Prepárate para conocer a la nueva figura masculina del 2024. Él es Papi Kuno, el hombre que está redefiniendo lo que significa ser macho en la actualidad. Representante de los machos actuales, Papi Kuno es mucho más que un influencer. Es un ícono de la moda, un revolucionario del estilo y la actitud. Con su personalidad audaz y sin miedo a romper estereotipos, Kuno está aquí para demostrar que ser hombre en el 2024 es tener confianza, autenticidad y ser fiel a uno mismo. Ser macho no es cuestión de cómo te ves, sino de cómo te sientes y de cómo te proyectas al mundo. Papi Kuno representa a los nuevos hombres, aquellos que no temen ser diferentes, que abrazan la moda, el arte y la expresión personal. Él no sigue tendencias, las crea. Con su estilo único y su mensaje poderoso, Papi Kuno se convierte en la voz de una generación que está cambiando las reglas del juego. Él es el nuevo macho, el hombre que todos quieren seguir. Kuno, el ícono masculino del 2024. Síguelo y sé parte de la revolución.